Un montón de vida estas charañas, entre 70 de vida, joder. ¿Qué perece? No, 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 me interesa para después. ¿Has visto la puntería que tengo que ni siquiera te roce? ¿Eh? ¿Eh? Yo creo que tienes muy mala puntería, que me estás apuntando a mí y fallarse. Sí, claro. ¿Quieres que te apunta a ti? A ver si falla. No, David, tú lo haces. No hace falta que me muestres. Arriba hay más, eh. Arriba hay más. Sí, estoy en ellos. Yo no tengo espacio. Yo creo que están muertos, ¿no? Sí, no hay más. No, maté ahora a una... Cada uno, cada uno. Cada uno, cada uno. Otro spawn. ¿Vienes? Allá. Vienen, 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 vienen. Él. Bien. Bien. Bien, ¿de dónde? De ahí de frente. Vale. Por aquí. A la derecha. Ah, la spawner fuera. Y detrás de nosotros. Wtf. Malo. ¿Dónde estás, quesito? Ah, un segundo. No te veo. Vas a seguir. Vale, bien. Un momento, tengo que ordenar dos... Estos. ¿Queréis que ponga una cama ya en esta planta? Por si morirás. Ah, ponla y... Y cuando me duerma yo quítala. Porque así puedo ir para mi casa si me muero. Coño. Vale. ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Tengo un tiro, tengo un tiro, me muero, me muero. Me muero, me muero. Pon la cama, pon la cama. Un momento. ¿Dónde estoy haciendo que estoy...? Eh, me muero. Vente aquí, vente, vente. Vente aquí, vente aquí, vente aquí, vente aquí. Te reanima yo, ya está. Ya te estoy reanima, no te preocupes. Gracias, doctor. Me duele una seguida, doctor. No se ha ido. Me duele una seguida, doctor. No. Lamentable. Putamente lamentable. Vale. Camita. Espera, duermo yo. Y ahora quítala. Mátame. Espérate. Ya tengo tu cama, ¿no? ¿No tengo tu cama o sí? No. Ya está, perfecto. No me reaniméis, no me reaniméis. Ahora yo ya estoy aquí. Puta madre, estoy en el... No sé, me he casado. Luego no pasa nada. Me pasa en el spawner original, ¿verdad? Sí. Genial. Ah, nada, F. Vuelvo. Jajajaja. Jajajaja. Quítota, tomo esto. Esperamos por ti. Ya está. Quítanos a Barzán. Es que la diferencia de vosotros yo tengo el... La llave con hostia puta. ¿La llave con hostia puta? Sí. Yo puedo tener esa llave también. ¡Eeeeh! ¡Corre, corre, corre! ¿Qué? Unos cuantos corren. Sí, sí. Buah. Buah, hay demasiados arriba, eh. Está lagueándome todo. Sí. Vamos a hacer primero este de la derecha. Aquí hay cosas, eh. Ahí hay uno. Au. Coño, pero deja que te pegue, hostia. He llegado a este. Y ya lo maté. Perfecto, aquí hay. Qué diamantes hay aquí. Vale. Esto estuve en el barrigut. ¡No lo grites! ¡Qué asustaste! ¡Muerte! ¡Menudo grito de bruja! ¡Qué bueno! ¡Qué bien, qué bien! Son muchos, son muchos, son muchos. ¡Ah! ¡Me han metalizado tres delante! ¡Hostia puta que no está el de spawner aquí! ¡Aaah! 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 de la parte el pp en un mucho más contenido de esta parte a un de un par de dólares la patata de todo el público apagando y el pp no por el morir lo que es muy bonito el pp son las matándolos esto muriéndonos Muriéndolos mientras los matábamos Eso, eso Aquí hay uno, aquí hay uno Estoy haciéndole zigzag Esto es solo sufrimiento Te persigue uno pequeño Buah, me va súper lagueado esto Es que aquí hay muchos, estoy viendo Un spawn por aquí Vale Es que suenan muchos Hola Pero aquí me empujo La madre que te parió Es que no me di cuenta Me pegan Buah, es que parece que vienen de arriba del coso este Bueno, que tengo que recuperar los niveles Vale, ya está Si alguien me está empujando Le voy a partir la cara Ya está, lo estoy avisando Me está empujado, te lo juro Mira dónde estoy Es que no me voy a partir de arriba del coso este Es que Es que Es que Es que Qué pute se ha ido, coño Ay Joder, yo no veo Buah, es que no me voy a partir de arriba del coso este Buah, el acné, cabrón Buah, salte, 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 salte para atrás Vete para atrás ¡Socorro! ¡Uh! ¡Me muero! ¡Desay, llame la atención! ¡Elf, elf! ¡Elf! ¡Alguien puede recibirme! ¡Puente, vente, vente! ¡Vente aquí! ¡Puente aquí! ¡Ahí no entramos! ¡Puerto, no me dejan pasar! Ya te estoy reanimando La merecías ¿Yo qué te hice? ¡Eh! ¡Que te reanimé! ¡Eres una mierda! No, reanima, reanima, que tengo cuatro corazones Me muero, me muero Me mató, Rubén, ¿te lo crees? Sí, claro que me lo creo Me acabo de matar a mí también Pues sin querer La reanimas Y te mata No, no, corrección, la reanimas La matas Y luego la bolsa reanimas Dos veces Dos veces te reanimé entonces Pero me lo pones Fíjate en que utilizaste el singular Y no el plural Y aún así me mataste a mí también Fue un daño colateral No estamos en el medio Daño colateral, sí Pablo, 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 Pablo ¿Qué? ¿Pablo, Pablo, Pablo es qué? Pablo, 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 Pablo Pablo no intenta Intenta hacer cosas Pablo no puede hacer todo Pablo, Pablo, Pablo Pablo, 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 Pablo ¡Gracias!